Si se apaga el emisor no te da problema porque sigue filmando Si quiere la tocar de nuevo acá arriba y vuelve el emisor Ya está filmando En rojo, ¿no? ¿Qué está filmando usted? Bueno Espectacular Internándonos en las aguas muy cálidas, casi calientes del Pacífico En las islas de aquí del Caribe Estamos en la isla de las tortugas ¿Eh? Metiéndonos al mar, al Pacífico Miren lo que es esto, que es el color Empezamos a navegar un poquitito O a nadar, mejor dicho, un poquitito ¿Sí? ¿Abajo me la meto? Vale Sí, 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 Because Bueno, aquí hay una cosa Aquí estamos ¡Suscríbete! 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 ahora, ¿eh? Miren, miren qué colores, qué colores. Bueno, a ver, para España, ¿cuál fue el producto que más te llamó la atención de acá de Costa Rica? A ver, Miguel. Pues el frescor del camarón, del atún, de todos los productos. No creí que me iba a encontrar un producto tan bueno y de tan buena calidad en Costa Rica, ¿por qué no decirlo? ¿Y para Chile? Las frutas son algo maravilloso, pero en general los pescados están súper frescos, el color del atún, la textura, la corvina. O sea, yo creo que todo lo que hay en los platos son de primer nivel. No hay nada que reparar en la Costa Rica. ¿Qué dicen los argentinos? Bueno, un poco lo mismo que de los chicos. La frescura del pescado, el sabor de las frutas, la verdad que un producto de primera calidad y muy fácil de trabajar. ¿Qué dicen, Sequiel? Sí, bueno, voy a ser un poco repetitivo, pero es la frescura total que hay acá, que no está solo en el producto y en las frutas, sino me parece que en el país se nota la gente fresca, alegre, como una onda. Gracias, gracias, Costa Rica. Vamos a la foto. Lo voy a seguir a Darrell porque es una de esas ocasiones que pocas veces, pocas veces podemos ver. Lo vengo siguiendo a Darrell porque verte emocionado de esta manera nos emociona a todos. Estoy muy emocionado, muy orgulloso del encuentro hoy. Salió increíble. Hace una semana estuve aquí tratando de planificar cómo va a pasar en papel. Todo se vio excelente. El día de hoy, sí, pasó como planificamos casi, bueno, no casi, 150% feliz con los resultados. Y pueden ver los platos que los equipos, los otros países en cada equipo. Entonces, se juntaron los métodos, los ideas, los mentes de todos esos chefs, y ya hoy son amigos, y por mí es muy, muy es la esencia de Enviga, de crear ese tipo de hermandad global. Entonces, seguimos invitando más países en los siguientes Envigas, y muy buen provecho a todos. Fíjate, Darryl, que yo le preguntaba qué reconocía más de los productos que habían trabajado en Costa Rica y dijeron cosas muy especiales, ¿no? Una es lo fresco, lo fresco de todo. Segundo, las frutas, la maravilla de las frutas y poder fusionar todo junto. Eso es algo increíble, ¿no? Increíble. Puedes ver atrás aquí el mar, todos los productos que usamos, la corvina, el atún y los camarones vienen de este mar aquí. Este golfo, Golfo de Necoya se llama, y vienen de esto. Un poquito en el mar, en el mar mismo. Yo creo, mi producto favorito del mar aquí es el atún. Siempre fresco y increíble el color. Es aleta amarilla, yellowfin tuna. Y increíble, siempre fresco. Hay gente que viene aquí y dice, yo comí mangos de mi vida, pero nunca comí un mango como aquí. Yo también digo el color mismo, ¿eh? Es que hay varios tipos. Tal vez me van a corregir, pero creo que hay como 10 o 12 tipos de mangos aquí. Cada uno con sus temporadas, unos más dulces, unos más pequeños, chiquitos. Pero todo lo que hay aquí, los aguacates, la piña, todo, excelentes productos. Hasta los vegetales. Gente, me han dicho que una zanahoria, que sabe zanahoria. Bueno, es todo fresco. Entonces, no jugamos con la calidad aquí. Es un comentario que no es necesario que se ve tan lindo. Una naranja aquí puede ser muy, muy dulce, muy lindo, pero no se ve naranja. Entonces, pero no importa. Es parte del sabor y la gente sabe. El sabor es excelente, ¿sí? Y otra cosa increíble que disfrutamos es que mientras estamos acá y estamos preparando, los animales se acercan. Vienen los loros, viene ese chancho del monte, vienen los pavos, las gallinas. Todos se van acercando como si fuera parte de ellos todos los días, ¿no? Bueno, Carol Alfaro y yo quisimos hacer los encuentros únicos. Vivimos en Chile y en Argentina el año pasado. Vemos como qué podemos hacer diferente, pero manteniendo la misma esencia de Viga. Entonces, empezamos aquí hoy. Y de cocinar en la playa, otra vez mi orgullo sale porque no hay lugar donde 12 personas se junten y crean 300 platos de comida en dos horas sin conocerse. Entonces, ir en un lugar tan lindo. Aparte, es tu orgullo porque los sueños y todo lo que es cocina de los sueños está dirigido por vos, Darrell. Bueno, sí, mi equipo nos ha ayudado. Tengo un par de mis chefs aquí con nosotros hoy. Los comentarios que mi chef del restaurante Sushi es muy rápido con su cuchillo y entonces era un avantaje hoy por el equipo número 3 allá. Pero, sí, increíble, un día increíble por nosotros. Y ojalá que todos puedan aprovechar y venir a Costa Rica para ver lo que tenemos. Visítanos en los sueños Resort de Marina. Sin ninguna duda que es un lugar donde vamos a quedarnos hoy, pero además un lugar único, increíble. Y de ahí salí a navegar por este mar pacífico a las islas. Un mar cálido absolutamente. Yo estuve recién filmando en el agua y abajo del agua y cálido, cálido totalmente. Parte del turismo aquí es el pesque de puerte. Y aquí esta piscina que tenemos es uno de los mejores lugares por pesque de puerte del mundo entero. Entonces, gente que puede venir y pesca toda su vida y nunca agarrar un marlin. Y aquí casi es garantizado de pescar, de sacar un marlin. Todos los pescados, todos los barcos que salgan de la marina de Costa Rica, de los sueños, es todo catch and release en inglés. Todo se suelta. Se suelta, se suelta, catch and release. Sí, estamos, apoyamos el Bill Fish Series en el mundo. Entonces, todos los participantes de nuestros torneos, todo, todo, todo es responsable. No dejamos nada en el barco, ponemos todo de vuelta en el mar. Todos que tienen una espada, marlin, pez vela. No hay tanto pez de espada aquí, pero Nicaragua sí, pero el marlin y el pez vela, sí, se suelta todo. Darles gracias por esto, muchas gracias, en serio. Con mucho gusto, bienvenidos. Ahí estaba Darles Tomás con nosotros, el hombre que es el responsable, junto a Carol aquí, Alfaro, de haber hecho esta maravilla del encuentro de Enviga en Costa Rica y en una isla así, del Caribe, en el medio del mar. Gracias. 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 Gracias.